¡Hey! ¡Hey! Mis saludos, mis saludos, soy Juan Mek y bienvenidos de nuevo a un Gameplay VR Un juego que vamos a empezar a grabar ahora mismo Voy a darle yo ahora en las cafas a grabar, ¿vale? Y le vamos a grabar, ¿vale? Estoy grabando Tenemos aquí delante nuestro Angry Beers VR La Isla de los Cerdos Bueno, pues vamos a jugarlo un poquito, vamos a ver qué tal ¿Vale? Tenemos que jugar alguna partida, vamos a probar Vale, tenemos aquí, a ver si puede jugar Bueno, no sé, todavía he jugado una vez por probar este juego Vale, Playa de Arena, vamos a jugarlo del principio Vamos al 1, ¿vale? Nivel 1 Como veis, es el típico Angry Beers, ¿vale? Cogemos un pajarito, ¿vale? Cogemos, tiramos del pajarito Y tenemos la Torre de los Cerdos que hay que tirar para vencer Como siempre, esto es más ir a lo clásico, pero en VR, ¿vale? Entonces, bueno, hemos conseguido cositas ahí Vamos al siguiente nivel Y vamos ¿Veis que hay unos pocos? Pues nada, mira Hacemos aquí, tiramos Y como hay TNT, vamos a reventar el TNT ¡Gas! Hemos reventado bien Espero no tener que usar más No, no, se mueren todos Cae la Torre Y bueno, está genial esto ¿Vale? Entonces, bueno Vale, entonces Bueno, pues vamos a la siguiente pantalla Porque bueno, esto se va a ir complicando a medida que vayamos avanzando Tenemos un pájaro que se pone automático Son las flechas Para teletransportarte O sea, nos podemos ir a distintas zonas de esas que tenemos señaladas Para ver dónde preferimos disparar Vamos a disparar aquí con el tirechinas Vamos a ir a la base Vamos, vamos, vamos ¿Hemos reventado o no? Bueno, bueno, se van a caer, se van a caer Voy a tirar desde aquí para ver Sí, vale Bueno, no lo hemos tirado todo Pero está bien A ver qué puntuación nos dan Bien Vale, vale Tres estrellas Bueno, como veis Hay cositas, cositas Venga, otro pajarito Yo creo que he jugado solo las tres, cuatro pantallas ¿Vale? Bueno, esto está bien Pero voy a mirar desde los distintos puntos Porque como veis Es más complicado de lo que parece Vamos a tirar por aquí Vamos a intentar hacer que caigan desde aquí, desde el medio ¡Bas! Quería que rebotase el pájaro No me ha funcionado bien Bueno, si se nos acaban los pájaros Pues lo tenemos jodido Vale Vale, eso sí ¿Ves? Eso sí es una tirada buena Porque ya con eso revientan No vamos a conseguir las tres estrellas Pero bueno A ver qué tenemos 10.000 puntos Bueno, se queda ahí Vamos a reiniciar Vamos a intentar hacerlo otra vez Venga Vamos a intentar esta vez hacerlo Aquí Tiramos del pájaro Vamos Eso es Vale, vale, vale Bien Vale, en principio deberemos tener ¡No! Se ha quedado vivo el cabrón Se ha quedado vivo Se ha quedado vivo Daos cuenta, ¿no? Fastidio Tienes que gastar un pajarito para eso Ya sabéis que si tenemos que gastar Más de un pájaro Es muy difícil que consigamos las tres estrellas Vale Hemos conseguido una Hemos conseguido menos Vamos a hacer un intento más Y si no vamos a ir avanzando Porque solo quiero que veáis el contenido del juego Básicamente Entonces, bueno Vamos a pegar en todo el medio Y no me ha funcionado como quería A ver, igual Vamos a Pasar la pantalla Ya está Venga Cada vez lo estoy haciendo peor Sí, señor Venga Vamos mal Ahora ya directamente Ni la pasamos Me queda un mal sabor de boca Así que no Vamos a ver ¿Dónde me puedo ir? ¿Podemos ir aquí arriba? Pues de aquí arriba Vamos Vamos a probar A explotar esto ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Nada, vámonos Ya, ya Ya me están tocando Cuando me dices Que voy a peor A medida que voy a ir jugando ¿O qué? Wait Detrás del lance Esperar detrás de la línea Venga Vamos a tirar A lo básico Que es Reventar aquí Y tirarlo todo Con suerte El problema es el de la torre esta Se ha quedado ahí Pues nada Vamos a pasar a la pantalla siguiente Total Si la idea es que veáis el juego Está claro que es complicado Que me vaya a conseguir Las tres estrellas Así como así En todas las pantallas Tampoco soy un experto En Angry Birds Ya os lo digo yo Vamos a pegar Directamente aquí A las La dinamita Bueno En serio, tío Vale, creo que no hay ningún cerdo allí Así que bueno Deberíamos pasar a la siguiente No me gusta mucho Pero bueno Algo hemos hecho ¿Vale? Una estrella Iremos ganando ¿Y eso qué es? O sea ¿Esto qué es? Le levantan los pájaros Me imagino Si tiro de aquí de lado No No me ha molado el rollo Vamos a irnos ahí arriba Vale Yo hago esto ¿A qué es eso? Es que no sirve para nada Eso de aire O Ah, vale Levanta la madera Pero tampoco es mucho Vale Vamos a reiniciar Porque Pensaba yo que eran Para una cosa Y no son así Vale Mantenemos el mismo punto Del que estábamos Vamos a romper por aquí En esa parte Bien Pero para que me jode Que no hemos reventado Mucho más Venga Vamos a ir A por ese No me jodas Así se queda la torre ¿Cáete? Nada Que no se cae la torre Bueno Pues ya está Reventamos aquí Y Y Así ¿No? Uf Tengo un poco más Y sobrevive el cerdo ese Bueno Vamos a la siguiente Bueno Esto Ah Cambiamos de pájaro Jack es más rápido Que red Se activa su habilidad especial Vale Entonces Si hago así Suelta el gatillo Para disparar Y luego Presiona el gatillo De nuevo Y Jack Aumentará la velocidad Vale Si es Atraviesa más Eso es Tiene más fuerza Desde luego Eh 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 Mierda Eso sí Vale 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 Está guay Como veis No está nada mal El juego es entretenido No sé si a lo mejor Nos interesa ya que lo trajera Al canal Pero bueno Hácedmelo saber en los comentarios Que para eso está Aquí hacemos una mezcla de pájaros ¿No? Vamos a ir a por No ha reventado la dinamita Como quería Pero bueno No pasa nada Porque parece que se ha desmontado un poco todo Bastante bien Si revienta esa dinamita La lío Vale Bueno No pasa nada Estoy aquí Y pego El turbo Eso es Bueno Quizá no ha sido lo mejor del mundo Pero bueno Está bien Venga Wow Vale Seguimos Vamos a echar unas partiditas Más que nada Luego seguro que habrá más cosas Te irán añadiendo Otros pájaros Como pasan en los otros juegos ¿No? Pero bueno Esos se han quedado Tal cual Vamos a reventar ahí Bien Vale Ha sido la mejor tirada del mundo Pero algo es algo Venga Seguimos Me parece un juego más entretenido Para jugarlo yo Que para traeros gameplay De verdad O sea No lo sé Yo Démelo saber Voy a pegar a este A la vez que doy a la dinamita Wow Se ha explotado Fatal la dinamita ahí Vale Pues Con el pájaro Chuck Voy a hacer esto Y le voy a meter turbo A ver que tal Decepción absoluta ¿Eh? Ya os lo digo yo Bueno Y creo que a lo mejor Se ha quedado uno ahí Bueno no Parece que los hemos matado Dos Pero mucha decepción Esta dinamita parece fuerte No sé si Si puedo hacer así Y pegarle Para que atraviese No, no atraviesa Se va Bueno Algo ha hecho Pero Vamos a por aquí Y atravesamos Bien Pues hay madera por aquí Por ahí Un cacho de madera Placa Vale Bueno No es lo mejor del mundo No me dan pajaritos nuevos Me tienen que ir dando Algunos nuevos ya ¿No? Vamos a reventar Por aquí Se ha quedado eso Y hay un cerdo ahí Volando Del aire Vale ¿En serio rebota tanto Un cerdito de esos? Bueno Vamos a pegarle ahí Que putada Vale Pues no hemos hecho Una mierda Que faena Que faena Venga Nada Vamos a seguir Bueno Vamos Eh Que voy a hacer Voy a pegar aquí Y voy a intentar Atravesar toda la base No me ha salido Nada mal Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Que lo veamos Bien 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 Tres estrellas Esa vez me ha salido Bastante mejor Joder Me he olvidado Te tienes montado aquí Eh Tiene vida Vale Tiene vida Y si desmontamos La base esta Amigo Vale Yo creo que Me interesa más Que caiga eso Puede ser Vale Si hago esto De abajo arriba Mierda Vale Le estamos haciendo daño Le hemos hecho pupa Esas cajas Si le caen en lo alto Le hacen daño Vale Y si directamente Le atravesamos Vale Parece que directamente Le podemos pegar Y ya está Y le vea Ahora mismo Se le caerían encima Las cajas seguro Bueno Una estrella Vale Vamos a la siguiente pantalla Está bien Es como un mini jefe De playa de arena Y se irán Aumentando Van aumentando Los lugares Bueno ¿Y esto qué es? Benedict Spar Bueno Está bien Vamos aquí Vamos a ver Que diferencia hay Supongo que cambiarán Las cosas Lo veo cortito El juego Por si son esas cuatro escenas No sé si le meterán Luego más Joder Que dura es la piedra Claro Es que tendría que ir más Ahí La madera Eso sí me ha molado Eso sí ha molado ¿Vale? Bien Bueno Dos estrellitas No pasa nada Así como digo Es que veis un poco el juego Ahí tenemos a este Voy a ir a la base Totalmente Aquí Menuda mierda La acabo de liar Vale Vamos a ir por aquí Y vamos a atravesar el medio A ver Que el amarillo hace más daño De luego La potencia Tiene el amarillo No tiene nada que ver Vamos a la siguiente No sé si tengo el micrófono bien puesto No sé nada Bueno Vamos con este Vamos a atacar la base Esta Vale Voy a mirar un momentito una cosa Porque me ha sonado El móvil Ahora mismo Voy Un momentito Voy 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 Un segundito Es que En esto No sé Vale ya está No es nada importante Es que No sé todavía Cómo se pausa La grabación Y tendría que grabar La Tendría que pausar La grabación del PC Entonces lo tengo peor ¿Vale? Entonces Dime que sí Dime que sí Hombre Claro que sí También os digo Ver un gameplay de VR No tiene nada que ver Con jugarlo O sea Lo que estáis viendo vosotros No tiene nada que ver Con jugarlo Estás metido dentro De verdad O sea Es que ahora mismo No sé ni si estoy en mi casa O donde coño estoy La verdad es que Se nota la diferencia Voy a mirar por otros puntos Porque veo esto Monchay ¿Dónde estoy? No puedo moverme Ah vale Vale Ahí dinamita Vamos a intentar ir a dinamita No sé si ha funcionado muy bien Creo que más o menos Sí Vale Vale Bien 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 Vale Pues Vamos a ir allí Voy a ir aquí No ha hecho nada Tío A ver Si hago así Bien Joder Pero es que no sirve Eso no sirve Vale Esto Eso es A ver Sí, sí Pero tengo que gastar Todos los pájaros Para conseguirlo Vale Si escucháis mi móvil No pasa nada Vale Entonces bueno Vamos a pegar aquí Y vamos a pegar Ahí Mal que mal Sí Está reventado Vale Bien 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 Bueno Pues no sé cuánto llevo grabado Mis viciadas Pero la verdad No lo veo un juego Súper súper entretenido Para gameplay Así que voy a dejar la grabación ya Así que Bueno Aquí os dejo Muchas gracias por el apoyo Como siempre Mañana más Y mejor Y mañana más Y mejor No lo veo un poco más No lo veo un poco más No lo veo un poco más No lo veo un poco más